¿Dónde fue? A Neytan, a Neytan, calle Libertad. ¿Qué tipo de motores te llevan? El motor verde 50. ¿Qué le hicieron? Bueno, de verdad, se metieron para este atrás, se metieron para este atrás, se rompieron. Para sacar el motor, rompían adelante, después rompían adelante, se lo llevan por ahí mismo a los primeros. ¿No te viste jugando? No tengo conocimiento que ni vecino ni a nadie que sentí nada. ¿Cuándo tú te das cuenta que te roba el motor? Bueno, hoy porque yo me levanto a las 6 y media de la mañana para que yo trabaje en el mercado. Pero yo le voy a decir algo a aquella persona que crea que no pueda, que no quiera tener todo el motor solo. Que no entregue el motor por la buena, porque después si aparece el motor como quiera. ¿Qué tipo de motores hay? ¿En cuánto está valorizado? El motor está valorado en 15 mil pesos. ¿No sospechas tú de nadie por ahí? No tengo conocimiento que me lo robó y nada, pero... ¿Usted cree que está en el tanque? Está en el tanque. Pero tengo conocimiento que tiene que estar en el tanque todavía. ¿Cuál es color del motor? El motor es un verdecito, un motor 50. ¿Cuánto está valorado el motor? En 15 mil pesos está valorado. En 16 mil pesos está valorado. ¡Gracias!